Mientras tanto, la ex senadora y ex diputada federal Lilia Guadalupe Merodio Reza presentó su renuncia a formar como militante del PRI. En su carta de renuncia dirigida al presidente del tricolor Alejandro Moreno y entregada en la Comisión Nacional de Justicia, pues Merodio, la ex regidora del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que la dirigencia está secuestrada, dice, por un pequeño grupúsculo que hace daño a la unidad y a la democracia interna del partido y como resultado de ello se ha perdido la mayoría de las elecciones en el país. Se siguen yendo del PRI y sigue habiendo una gran desbandada de este partido político.